La oración modelo que Jesús nos enseñó lo hemos aprendido de memoria. Lo hemos repetido muchas veces en nuestra vida. Lo repetimos como poesía, como verso, como un texto literario, sin saber de que en esas cortas palabras de esta oración modelo, Dios nos enseñó a vivir como Él quiere. Y hoy te vas a sorprender con la expresión que vamos a analizar en este programa. El Padre Nuestro tiene seis peticiones. Tres tienen que ver con nuestra relación con Dios y tres tienen que ver con nuestras necesidades fundamentales. Sin embargo, vamos a ver que la última petición, es decir, la tercera petición, la última de la primera parte de nuestra relación con Dios, es la más importante porque aquí encierra la idea de cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir. Entonces yo te voy a invitar para que podamos ir rápidamente a ver esta expresión que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 9. Cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ya hablamos qué significa esta expresión. Santificado sea tu nombre. ¿Es que el nombre de Dios necesita ser santo? No. Es que con nuestra vida debemos santificar el nombre de Dios. Venga tu reino. Es el segundo pedido que se hace para Dios. El primero es que tu nombre sea santificado en mi vida. El segundo pedido es venga tu reino. Y a mí me sorprende, me emociona, el tercer pedido que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Y el tercer pedido es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya te diste cuenta que nosotros hemos aprendido a mandar a Dios? Cuando nosotros oramos pedimos, yo quiero un carro, quiero salud, quiero esto, quiero lo otro. Que se haga su voluntad, eso no me interesa. Lo que quiero es que se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces nosotros colocamos primero nuestros deseos antes que pedir la voluntad de Dios en nuestra vida? Solo que aquí me interesa mucho una expresión. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, me interesa mucho la expresión, como en el cielo, también en la tierra. Vamos a dejar la expresión, hágase tu voluntad para la parte final. Y ahora vamos a responder una pregunta. ¿Cómo es en el cielo? ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? Porque si la oración me pide que en la tierra haya algo similar, algo parecido, no algo igual, porque el cielo es perfecto. Esto me da la idea de que en el cielo se hace por completo la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Y la Biblia tiene una respuesta. En el libro de Salmos capítulo 103, versículo 20 al 22, dice así, quiero que prestes atención. Bendecid a Jehová, vosotros los ángeles, está hablando acerca de los seres celestiales, poderosos en fortaleza. Y quiero que prestes atención, que ejecutáis la palabra obedeciendo a su voz. ¿Qué cosas hacen los ángeles? Obedecen, no discuten, obedecen. Ahora, el versículo 21 dice, bendecid a Jehová todos los ejércitos, está hablando acerca de la creación y acerca de todo lo que Dios creó, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ojo, otra vez está repitiéndose la palabra voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Es decir, ¿cómo los ángeles hacen la voluntad de Dios? Obedeciendo su palabra. Y aquí dice que todo lo que Dios ha creado debe hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Obedecer a Dios. Es por eso que termina aquí David diciendo, bendice alma mía a Jehová. Quiere decir, tú también como creación de Dios, como criatura de Dios, debes hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Entonces, aquí me da la idea de que cuando Jesús me enseña a orar, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Quiere decir, así como los ángeles te obedecen, así como las criaturas que tú creaste, ves las aves del cielo, ves los animales, como todos adoran a Dios, todos alaban a Dios. No por inteligencia, sino por instinto, todos obedecen a Dios. Así también nosotros, las criaturas hechas por las manos de Dios, los seres humanos aquí en la tierra, debemos hacer la voluntad de Dios. Cuando yo digo, hágase tu voluntad, no solamente estoy diciendo una frase de la oración. Yo estoy diciendo, Señor, quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad. Ahora mira, los ángeles hacen la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 3. Está bien, vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 3. Dice así, el buey conoce a su dueño. ¿Qué comparación? El asno, el pesebre de su señor. Israel, en lugar de Israel puedes poner tu nombre. Voy a poner mi nombre, Joel. No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora te das cuenta, ¿por qué Jesús nos enseñó a pedir que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra? Porque los seres humanos no quieren hacer la voluntad de Dios. El ser humano está manchado por el pecado, por el egoísmo y por el yo. Yo siento, yo creo. ¿Qué importa si está bien o mal? Yo disfruto. Lo que me importa es que yo disfrute. Lo que me importa es que yo sobresalga. Lo que importa es que yo. Y nuestra vida está cargada de yo, yo, yo y yo. Poniendo a un lado los planes de Dios. Yo como esto porque me gusta. ¿Qué importa si la Biblia dice que es prohibido? Yo guardo este día porque quiero. ¿Qué importa si la Biblia dice que es otra cosa? Yo. Entonces, nuestro yo, nuestro egoísmo, nos ha llevado a dejar la voluntad de Dios por hacer nuestra propia voluntad. Y esto es terrible, querido. Y en la oración Jesús nos enseñó a decir que se haga tu voluntad. Cierto predicador dijo, en el corazón de cada ser humano hay una cruz y un trono. Si tú estás en el trono diciendo, yo hago lo que quiero, lo que siento, lo que me plazca, Jesús está en la cruz. Y si Jesús está en el trono de tu vida, entonces vas a hacer la voluntad de Dios y tu yo va a estar crucificado ahí en una cruz. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está Jesús? ¿En el trono o en la cruz de tu vida? Muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no hacemos lo que nuestros deseos nos mandan. Nuestras emociones. ¿Qué importa si está mal? Eso me gusta. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Entonces, si en la oración Jesús nos enseñó a pedir que se haga su voluntad, quiere decir que yo me quiero someter a su voluntad. Y aquí debo hacer una pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Si yo quiero que su voluntad se haga, entonces debo saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, por lo menos hay cinco maneras en la Biblia de cómo se expresa la voluntad de Dios. En este programa vamos a ver dos. ¿Está bien? Vamos a ver dos. En primer lugar, la voluntad de Dios está expresada en su ley. ¿De qué ley, pastor, está hablando? De la ley de amor. ¿Cuál es la ley de amor? Éxodo capítulo 20. Tú sabes que Dios no solamente dio diez reglas para el pueblo y no fue para Israel, sino para toda la humanidad. Aquel que piensa que la ley de Dios fue clavada, está diciendo que hoy hay licencia para matar, para robar, para adulterar, porque eso dice la ley. Ah, no, pero eso es pecado. ¿Pero por qué? Porque la ley dice. Ahora, la ley no salva a ningún ser humano. Somos salvos por gracia de Dios. Pero Dios reveló su voluntad para con su pueblo a través de su ley. Ahora, quiero que prestes atención. El libro de Salmos capítulo 40, versículo 8, dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y tu ley está en mi corazón. Es decir, la ley de Dios es la revelación de su voluntad. Entonces, cuando tú ahora sí dices, hágase tu voluntad, tú estás diciendo, Señor, yo quiero someterme a tu ley. No para salvarme, porque la obediencia a la ley es el resultado de que la gracia de Dios esté en tu vida. Ahora te explico así. El centro de la ley es el amor. Jesús lo resumió. La ley se resume en dos. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Vas a Ísodo 20, los cuatro primeros revelan el amor a Dios y los seis últimos revelan el amor al prójimo. Por ejemplo, tú no puedes decir, Señor, hágase tu voluntad cuando yo estoy poniendo a otro en lugar de Dios, a otra cosa en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si yo estoy poniendo otra cosa por encima de Dios, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando yo adoro imágenes, cuando la voluntad de Dios me dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios cuando tomo el nombre de Dios en vano. Empiezo a contar chistes con el nombre de Dios, empiezo a burlarme de Dios, empiezo a jugar con Dios. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando su palabra me dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando yo voy a la iglesia cuando quiero, el día que quiero. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando yo digo, Señor, la Biblia dice que el sábado es el día de adoración. 104 textos de la Biblia dicen que es el día que Dios separó. No es el día que una iglesia dio, que un líder dio, que Dios lo separó, Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Hay un texto en la Biblia que diga que hay otro día, no lo hay. Entonces, cuando yo digo, hágase tu voluntad, quiere decir, yo voy a obedecerte porque quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Y aunque todo el mundo esté acostumbrado a ir en contra de tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Estás comprendiendo? Entonces, yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando yo guardo otro día que no es el sábado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que yo guarde el sábado, así deseo su palabra. Entonces, no se trata de otra cosa, sino de voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. No se trata de capricho, no se trata de legalismo, no se trata, se trata de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando estoy hiriendo a mis semejantes, cuando estoy matando, cuando estoy destruyendo. Porque la Biblia dice, no matarás. Ahora entiendes dónde está la voluntad de Dios. Y mira, me encanta mucho lo que dice el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice así. En esto conocemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Es decir, cuando hace su voluntad. El versículo 3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. ¿De qué mandamientos está hablando? De los únicos que hay en la Biblia, de Éxodo capítulo 20. Santiago 2, 10 dice, aquel que dice que guarda todos los mandamientos y ofende en uno, se hace culpable de todos. ¿De qué mandamiento está hablando? De Éxodo 20. Ahora, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, es más fuerte cuando dice, El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No, pastor, ahora solamente somos salvo por fe y gracia. Nadie contradice eso. Y Romanos 3, 31 dice, por fe invalidamos la ley. Que dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, al contrario, afirmamos la ley. Entonces, la voluntad de Dios está expresada, ¿dónde? En su ley. No hay manera de decir, hágase tu voluntad en el cielo, cuando yo estoy desobedeciendo su ley. ¿Sabes por qué Jesús nos enseñó esta expresión ahí en la oración? Para que cuando nosotros digamos, hágase tu voluntad, podamos decir, Señor, que se acabe la violencia, que se acabe el maltrato, que se acabe la idolatría. Señor, que se acabe la blasfemia, que se acabe la inseguridad, que se acabe todo eso. ¿Y cómo se va a acabar? Cuando el ser humano empiece a obedecer los principios divinos. Cuando el ser humano empiece a amar a Dios. Cuando el ser humano empiece a amar a su prójimo. Es decir, cuando el ser humano respete la ley de Dios, entonces, su voluntad está haciéndose. Así como en el cielo, también en la tierra. Mira, cuando nosotros comprendemos esto, entonces, cuando yo oro y digo, hágase tu voluntad, yo estoy diciendo a Dios, Señor, yo quiero guardar tus mandamientos. Yo quiero amarte, yo quiero obedecerte. Hágase tu voluntad, significa decir lo que David dijo ahí en Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley está en mi corazón. Por eso San Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice para salvarte, dice como resultado del amor. Ahora, número dos. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Ya vi que la primera es que su voluntad está revelada en su ley. Número dos. La voluntad de Dios está revelada en toda su palabra. Hay muchas personas que leen la Biblia y aún así siguen sus caprichos. Aún así siguen sus tradiciones. A pesar de que leen, a pesar de que entienden, a pesar de que saben que estén equivocados, prefieren hacer su voluntad. ¿Sabes qué cosa es lo curioso? Nosotros muchas veces oramos, ¿verdad? Y decimos, hágase tu voluntad. Pero finalmente, cuando pedimos algo, queremos que Dios haga como nosotros queremos. Según Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, si la Biblia me dice no, no importa aunque vaya contra mis deseos. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo obedezco a Dios. La Biblia, ¿qué me dice? No te unas en yugo desigual. No comas este tipo de alimentos. Este es el camino. Este es el día. Esta es la vida. Esto es lo que tienes que hacer. Es decir, la voluntad de Dios está expresada aquí en su palabra. Y querido, aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Cada vez que nosotros pedimos a Dios algo y pedimos su voluntad, quiere decir, Señor, aunque no me guste, yo voy a aceptar. Muchas personas nos cuesta entender esto. Por ejemplo, hay personas que dicen, Señor, yo quiero que me sanes y me sanes ahora y punto. Es decir, quiero que hagas lo que yo quiero. Hay muchas iglesias por ahí que dicen, vengan y vamos a hacer una campaña de sanidad. Y en el nombre de Dios te reprendo y que salga esta enfermedad. Es decir, el ser humano manda a Dios. No pide la voluntad de Dios. Mira, un día Pablo tuvo una enfermedad. Se fue a Dios y le dijo, Señor, quita este malestar de mi vida. ¿Sabes qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Es decir, la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Es lo que Él quiere para mi vida. Conozco la historia de una madre que me contaba, decía, Pastor, cuando mi hijo tuvo ocho años, tuvo una enfermedad incurable, tuvo leucemia. El médico dijo, este muchacho se va a morir. Pastor, lloré a Dios, le clamé, le reclamé, lloré. Hice de todo y le dije, Señor, quiero que le sanes a mi hijo. Pastor, y ocurrió un milagro. Mi hijo sanó. Pero hoy tiene 15 años. No quiere saber nada de Dios. Está hundido en las drogas, está en el alcohol y está en pandillaje. Y ella me decía, Pastor, ¿cómo hubiese querido orar cuando el médico me dijo que tenía meses de vida? Diciendo, Señor, haz tu voluntad. Porque si mi hijo allí, Él descansaba, Él estaría salvo. No soporto verlo perdido ahora. ¿Te das cuenta que los seres humanos pedimos nuestra voluntad? Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos porque no es lo que realmente necesitamos. Y cuando pedimos la voluntad de Dios, Él no nos da siempre lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. ¿Cuántas veces hemos pedido la voluntad de Dios en contra de su voluntad? Y sabes, eso nos ha llevado muchas veces al fracaso. Jesús mismo cuando estaba ahí en el Getsemaní, oró a su Padre diciendo, Padre, hágase tu voluntad. Los tres amigos de Daniel, cuando estaban frente al rey Nabucodonosor, dijeron así. El Dios en quien creemos nos librará. Pero si no nos libre, es decir, si no es su voluntad, nosotros seguiremos siendo fiel a Dios. Aceptar la voluntad de Dios nunca ha sido fácil en la vida. Muchas veces nos encaprichamos en nuestra propia voluntad. Y empezamos a desobedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo queremos que su voluntad se haga en la tierra? ¿Te das cuenta que la expresión, hágase tu voluntad, envuelve obediencia? ¿Envuelve sacrificar muchas veces mis deseos y caprichos para aceptar la voluntad de Dios? Historia de dos hombres, cada uno tenía una planta. Uno le decía, Señor, quiero que mi planta reciba agua y quiero lluvia y llovía. Quiero que reciba sol y recibía sol. Quiero que pueda venir helada para que se haga fuerte. Y un día la planta murió. Y el otro también tenía la misma planta y dijo, ¿por qué tu planta vive la planta y la mía murió? El otro le dice, porque tú siempre le dijiste a Dios qué cosa es lo que él tiene que hacer. Yo le dije a Dios, Señor, dale a mi planta lo que necesite. Cuando nosotros aprendemos que la voluntad de Dios es soberana, que Dios es sabio y confiamos en que su voluntad es lo mejor para nosotros, no nos vamos a desanimar y su voluntad siempre es la mejor. Sabes, querido, hoy quiero hablar contigo. Y vamos a conversar de corazón a corazón, de amigo a amigo. Estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú dices, Pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, no preguntes a un ser humano. No vayas a preguntar a un pastor, a un líder. No, pregunta a la Biblia. Porque la voluntad de Dios está revelada aquí en su palabra. Está revelada en su ley. Tú no puedes decir, Señor, hágase tu voluntad cuando te atreves a desobedecer descaradamente la ley de Dios y desobedecer su palabra. Hacer su voluntad significa sacrificar mis gustos, mis deseos, mis caprichos por aceptar lo que Dios tiene para mi vida. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios, quiero que sepas que siempre es lo mejor. Porque como Padre, Él desea lo mejor para sus hijos. Quizá la voluntad de Dios no sea que tú puedas sanarte de esta enfermedad. Pero la voluntad de Dios es que esta enfermedad te pueda llevar a sus pies para que puedas tener salvación. Quizá la voluntad de Dios no sea que hoy tengas riquezas. Porque sabe que cuando tú eres rico te vas a olvidar de Dios. Probablemente su voluntad es que hoy seas pobre y carezcas de muchas cosas para que dependas siempre de Dios, pero para que finalmente puedas ser rico en la vida eterna. Acepta la voluntad de Dios. Siempre es lo mejor. ¿Estás dispuesto a aceptar su voluntad? ¿Estás dispuesto? Quiero que cierres tus ojos. Yo voy a ir por ti. Querido Dios, gracias porque tu palabra me revela cuál es tu voluntad para mi vida. Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra me enseñó a pedir la voluntad del Padre. Cuando estaba en el Getsemaní dijo hágase tu voluntad. Y hoy también queremos someternos a tu voluntad para obedecerte, para demostrar nuestro amor en obediencia a ti. Que tu palabra esté en nuestro corazón y que tu ley podamos obedecer por amor para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte como siempre para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Te espero allí este sábado a ti y toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Amén.